A ver, así, espérate, espérate, no, igual lo puedo sacar del video, a ver, espérate, así, 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 ok, 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 ya tengo mi natura, eso es lo que me importa, eso es lo que me importa, madre mía, ay Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en un servidor, no importa el servidor, bueno es Cubicraft, pero es lo de menos, aquí lo importante es que, es que digamos que me hice una operación en la cual quería crecer un poquito más, pero como que los cirujanos se equivocaron y dijeron, no pues, creo que en vez de hacerlo grande, vamos a convertirlo en un fenómeno Pues sí, vean en lo que me han convertido, yo no quería ser así y me convirtieron en esto, es que no se los quiero enseñar porque después se van a burlar de mí y van a decir, Cubo, eres tonto, ¿por qué les creíste? Pero, bueno, tendría que hacerlo, así que, ¿están listos? Tres, dos, aunque ya lo vieron en la miniatura, pero sabes, por meterle, por meterle emoción, así que nada, tres, dos, uno ¡Lal, cubo, ¿qué te pasó? ¿Por qué ahora eres una araña? ¿Qué te está pasando? ¿En qué te has convertido? Pues sí, ahora soy una araña, es un poco extraño, voy a tratar de jugar partidas en F5 para que vean cómo sería jugar así Va a ser un poco raro porque, ¿sabes? O sea, normalmente, pues, las personas no tienen patas de araña, pero pues aquí Cubo es un poco especial Cubo tiene cosas raras, así que vamos a jugar unas partidas aquí de Skywars Y comencemos con el video Ah, cañón, hasta cuando hago shift Twer, 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 twer Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida Ya me puse shaders porque se me olvidó, o sea, en este video quería ponerme shaders porque, ¿te imaginas? Una araña con shaders, a la chaval Y bueno, chicos, también hacer un pequeño paréntesis porque ya que muchos se han preocupado de que ¿Cómo se te ve el nick que dice que es Cubito? No, o sea, ese no es mi nick, o sea, aquí se ve que obviamente dice Cubito Pero ese es el nick que me modifiqué con el Labymod, o sea ¿Se pueden ocultar nicks con el Labymod? Porque, bueno, X, ¿sabes? Ese no es mi nick real, es un nick oculto, digamos, es un barranick Pero bueno, vamos a continuar ahora, sí, vamos a hacer, una araña que hace Bridley Una araña que hace Bridley, LOL, Cubo, LOL, ¿cómo hace ese? Una araña que hace Mongual, LOL, Cubo, LOL, aquí pura calidad, ¿sabes? Pura calidad Madre mía, madre mía, oye, no tengo casi armadura, ¿eh? Así entre nosotros no tengo casi armadura Voy a tratar de jugar las partidas en F5 ya que se ve muchísimo mejor Teniendo estas patillas aquí, madre mía Oye, esto indirectamente es un reto, ¿sabían? Porque es el reto del F5, LOL, Cubo, LOL ¿En serio? Pues sí, un poquito sí A ver, vamos a ir a por ese vato de ahí Bueno, vamos a esperar a que venga, ¿va? Vamos a esperar a que venga Vamos a preparar el campo Y vente, pero... Ay, no se vino hacia mí Bueno, mira, acá hay otro, acá hay otro Que a mí me llueven los... No me... no me dispares flechas No seas maleducado Vente a pelear conmigo O sea, soy una araña Soy una araña Vente a pelear conmigo No me... no me... no Mira, voy a hacer... voy a activarme el CuboClick Y te vas a arrepentir, ¿eh? Te vas a... no, me viene el otro, me viene el otro Mira, mira, es que el otro va a hacer rapiña Cuando el otro ve... es que no sé qué hacer O sea, no sé... Y luego viene otro por allá Viene otro por allá Entonces vamos a hacer la del... la del... la del que me escapo, ¿sabes? Vamos a hacer para acá Me viene por ahí Mira, mira, este chico de aquí cree que no lo veo Cree que no lo veo Y me voy a quedar por aquí Me voy a quedar por aquí Así como que no lo veo No lo veo, no lo veo No, no Yo no sé qué pasa Y se cae solo ¿Por qué la gente es tan especial como yo? O sea, yo pensaba que era el único que me caía como subnormal Pero no, parece ser que no No puedo hacer Brizzly con esta cosa porque me revolujo mucho O sea, este vato tiene media vida No, es que miren O sea, está otra vez el vato allá Allá hay un vato Y acá está otro Entonces, si le voy, va a venir el otro Así que, pues, está un poco complicada la situación en esta... en este momento, ¿sabes? Mira, acá hay uno al pendiente, ese vato de ahí Y acá hay otro Bueno, entonces Yo creo que lo mejor que puedas... Mira, son los últimos Son los... Es que no tengo pechera ni siquiera, ¿sabes? Me gustaría tener pechera Mira, ya le viene por atrás Ya le viene por atrás Ya le viene por atrás Prefiero que le vengan por atrás Y luego yo le por ahorita Porque no quiero que me hagan rapiña Y lo típico, ¿no? Lo tipiquísimo Bueno, creo que ya no le viene, ¿verdad? No, no, lo dejo, lo dejo, lo dejo Ok ¡Hola! ¡Ay, no tengo el F5! Espérate, espérate, déjame Me activo el F5 Ahí está, ahí está Es que si no tengo el F5 Si no me hubiera puesto el mugre F5 Lo hubiera ganado Pero soy tan subnormal Pensando que le iba a ganar Y bueno, ya estamos de vuelta La siguiente partida Estamos en el mapa de Sabana En este mapa es muy poco O sea, casi no tengo que hacer puentes Así que mi habilidad Con el F5 tiene que... ¡No! Porque lo ponen de noche ¿Por qué lo...? ¿Quién carajos puso de noche? A ver ¿Quién sabe quién lo puso de noche? No sé si ustedes estén viendo nada Espero que sí se esté viendo Pero voy a jugar una partida super rusher Ya que ustedes no lo están viendo, ¿sabes? Vamos a jugar una partida acá Con un Ridley Que me aviento esto Que me aviento un Mongua Que me aviento esto Aquí no veo a nadie No sé si hay alguien Es que no veo nada No veo nada absolutamente A ver, ok, ok ¿Aquí hay alguien? Sí, aquí hay alguien Aquí hay alguien Quiero que sí, sí Este es una persona, ¿verdad? Sí, sí Bueno, es que neta no veo nada No veo absolutamente nada A ver, otra Rusher, rusher Dije que iba a ser rusher Dije que iba a ser rusher Así que vamos a hacer un puente por aquí Es que ni siquiera veo el puente O sea, ni siquiera veo el puente Hola Hola Ala, 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 ala Me morí Bye Hasta luego, cracks Ahora soy una araña venenosa Como cubo Ahora sí Si me tocan Los enveneno Y se mueren con mi veneno Obviamente, ¿no? Ya Soy de color rojo Ya evolucioné Soy como un Pokémon Que evoluciona Sí, sí Pero soy más especial ¿Por qué? Porque se hace Ridley Y se hace hermongual Bueno, mongual de un bloque Sí, sí Mongual de un bloque Con eso tienen suficiente Bueno, chicos También recordarles que si son nuevos Por acá Los invito a suscribirse Ya que últimamente he estado subiendo bastantes videos Y si quieres Si te gusta el contenido de Minecraft Pues eres totalmente bienvenido A ver Tú Tú No tengo No tengo caña Mira, como no tengo caña Te voy a jugar en F1 Porque Porque pues está más fácil, ¿sabes? Está así Easy PC Easy PC El tu easy Y me mata Y me mata No sabe O sea, el vato ni sabe cómo me mató Pero me mató Ah, mira Estamos justamente en el mapa En el cual pertenezco ¿Por qué? Porque soy color rojo Y el color rojo Hace que mi poder incremente Veinticinco por ciento más No Que veinticinco Treinta por ciento más Madre mía Es neta No Solamente lo digo porque Soy tonto Y ya está Pero bueno Vamos a continuar por aquí Bueno, chicos También decirles que si están comiendo algo Provecho 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 Ahí Me guardan un poquito de lo que estén comiendo Porque yo sé que tú Estás comiendo Y no me diste O sea, no me diste Y sabes ¿Por qué no me diste comida? No pude saltar No tuve las energías suficientes para saltar Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta En la última partida Ya llevo mucho tiempo grabando Y mucho tiempo haciendo el subnormal Así que llegó el momento en el que Cubo gane en F5 Estas partidas Cubo, pero te vas a caer haciendo puentes ¿Quién te crees que soy? O sea, ¿Quién te crees que soy? Que me voy a caer haciendo puentes en F5 No manches O sea, yo soy Cubo Me presento Yo soy Cubo Así que No me voy a caer Obviamente no O sea, obviamente yo lo domino Domino estos puentes Domino todos los que quieras Que me avientas huevos Que me avientas huevos Pues LOL Ah Muchas, muchas partidas que he jugado Las han arruinado Porque quién sabe quién se pone a votar Que sean Mugres De noche Y cuando es de noche con shaders Se ven del asco O sea, se ve muy feo Espero que hoy no voten O sea, que en esta partida Porque este mapa me gusta mucho Y a pesar de que no jugué Pokémon Pero me gusta mucho Y quiero que no voten por favor Cofres OP No Cofres OP Que diga Tiempo de noche Porque de con shaders Se ve súper O sea, no se ve feo O sea, se ve bien Pero no se ve nada Absolutamente nada Es como si tuvieras Como si no tuvieras gama Y estuvieras viendo con antorchas Pues exactamente igual A ver, nadie me viene Nadie me viene Ok, voy a agarrar todos los cofres del medio Aunque creo que el de ya me viene A ver, vamos a ponernos esto Esto Esto, esto, esto Esto No, esto aquí Esto aquí FR Aquí Aquí Siempre me pongo nervioso Cuando me pongo a apagar el inventario Cuando estoy aquí Así que nada Vamos a ir otra vez para acá Vamos a enfrentarnos Mira, acá está uno Que va a venir en camino Cuando mate a este Así que tú compi Hasta luego Ok, uno menos Y el otro vato El otro vato El otro vato Hola Hola Croc Ay, no alcanzo a poner bloques A ver, vamos a poner esto por aquí Y Madre mía Madre mía ¿Qué estás haciendo compi? Mira, mira Que se cae, que se cae, que se cae No se cae, no se cae Espérate, ¿me viene alguien por atrás? Que siempre me pasa lo mismo Que no me fijo para atrás ¿Y qué pasa? Que me matan, ¿sabes? Por, por, por no fijarme No, quería tus cosas, men Quería tus cosas ¿Por qué te matas? El vato se suicidó No, no, no Eso, por favor, no No lo haga, compá No lo haga Ah, mira Pechera con Con encantamiento Muchos de ustedes han de decir ¿Cómo ponte la mugre, Pechera, con encantamiento? Que eres tonto, ¿qué? Pues sí, soy tonto Pero Pero, pero me quieren, ¿no? No, cubo, no te queremos Eres tonto Nomás queremos ver un video de Minecraft Nomás que Era el único que estaba Que había subido video Y no sé qué tanto Ok, ok El fuego es la clave en Cubecraft En fuego Casi nunca Casi nadie se la sabe quitar Uy, que me quemo Si me quemo Estoy No, no, no Estoy muertísimo Si me disparo una flecha Estoy muerto Si me disparo una flecha ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Ok, ok Así que nada, chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Si te gustara Que jugara con más tipos de animales Yo que sé En vez de una araña Que me pusiera un caballo O yo que sé Sabes muchas cosas de esas Pues déjate un pedazote de like Y pues nada Yo soy Q Gracias por volver Y nos vemos hasta el siguiente video Si eres nuevo Te invito a suscribirte Y si no te suscribes Vas a ser Vas a ser Un jugador más noob En Minecraft Si te suscribes Vas a ser el más pro Así como yo Bueno, es que yo soy pro No más que no le enseño los videos Así que nada, chicos Yo soy Q Gracias por ver Y nos vemos hasta el siguiente video Deja tu like Por favor, deja tu like Bye